¡Hola niños y niñas! Bienvenidos a la clase de matemáticas de cuarto grado. El día de hoy vamos a continuar trabajando la unidad 16 gráficas de barras. En la lección construyamos gráficas de barras en sección número 1. Les saluda Kenia Ramos la clase para este día en la número 4. Tenemos el objetivo de elaborar las gráficas de barras. Algunos materiales que utilizaremos son el cuaderno, el lápiz, papel cuadriculado, regla, colores, entre otros. Vamos a buscar la página 187 de la guía del docente y la página 141 del libro de texto del estudiante. Bien, vamos a iniciar esta clase recordando lo siguiente. Podemos observar en pantalla que tenemos una serie de gráficas. También podemos observar que tenemos una tabla donde está dividida en profesión y número de niños y niñas. En el número de niños y niñas tenemos el total de 19 y el valor máximo de 8 y el valor mínimo de 2. También podemos observar que entre las profesiones están doctor, piloto, policía, bombero. También observemos en este extremo de la pantalla que tenemos representadas estas profesiones y el número de niños y niñas. Entonces, en la clase anterior dijimos que a este tipo de gráfica se llama gráfica de barras. Si observamos, esta es una gráfica de barras. Y en las gráficas de estos niños, Betty y José, las escalas de las cantidades se representan en el eje vertical. Podemos observar que en ambas encuestas tenemos representadas las cantidades en el eje vertical. Y el tipo de profesión está representado en el eje horizontal. Muy bien. Entonces, si recordamos esto, vamos a continuar con esta clase siempre construyendo gráficos de barras. Para ello, tenemos la siguiente actividad, inciso C. Lucía hizo una encuesta a sus amigos y amigas sobre el color favorito y organizó los datos en una tabla. Vamos a representar este resultado con la gráfica de barras. Observemos la tabla que elaboró Lucía en cuanto a la organización de los datos que recopiló. Podemos observar que tiene el color favorito. En el color favorito tiene que es rojo, azul, amarillo, verde café y otros. También tiene el total. También en la otra casilla se observa que tiene el número de amigas y amigos. En este caso, el número mínimo es de 2 y el número máximo de amigos y amigas es de 12. Entonces, con esta tabla nos vamos a ayudar para poder ubicar o representar estos resultados con un gráfico de barras. Bien. Entonces, vamos a proceder a efectuar o a representar estos datos en esta cuadrícula. Tenemos el procedimiento. Antes de iniciar, observemos en pantalla que tenemos lo que es una cuadrícula o papel de cuadrícula que tengamos a nuestra disposición para poder empezar a trabajar este gráfico de barras. Bien. En el procedimiento tenemos una serie de pasos. Como número uno, tenemos escribir los elementos y el tículo, ya sea del eje horizontal o el eje vertical. Entonces, en este caso, vamos a tomar el eje horizontal. Recordemos que el nombre de estos ejes, este es el eje horizontal y este eje hacia arriba es el eje vertical. En este caso, como dije anteriormente, vamos a iniciar escribiendo el título en el eje horizontal. En este caso, tenemos los colores como número uno. Tenemos el color rojo, también tenemos el color azul, el color amarillo, también el color verde, el color café y otros colores. En este caso, cuando escribimos otros, o en el caso que escribió Lucía, otros pueden ser diferentes tipos de colores en un mínimo. Bien. Entonces, como siguiente paso en el procedimiento, como paso número dos, es decidir el valor que representa cada graduación, el valor mínimo. De esta manera, que se pueda representar la cantidad más grande de los datos. En este caso, lo que quiere decir el paso dos, es que tenemos que decidir esta graduación. En este caso, lo vamos a hacer de cinco en cinco. Siempre recalcando que es necesario empezar una graduación en el número cero. Siempre vamos a iniciar en cero. Cero, cinco y luego, según la escala que nosotros estemos queramos o decidamos trabajarla. Muy bien. Como paso número tres, tenemos escribir el otro eje, en el otro eje del título. En este caso, es este eje que nos falta por escribir el título o la unidad. Y los números de los valores que representan las graduaciones. Es decir, que vamos a completar qué números hacen falta para terminar estas graduaciones. Bien. Antes de escribir, vamos a pensar qué nos hace falta para completar esta tabla que tenemos de estos datos. Bien. Si observamos, ya escribimos lo que son el color favorito y todos los colores. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta una cantidad numérica. En este caso, el número de amigos y amigas. Bien. Entonces, si lo escribimos y las graduaciones las vamos haciendo de cinco en cinco, porque el número máximo es hasta el número doce. Por tal razón, decidimos hacer las graduaciones de cinco en cinco. Por lo tanto, vamos a proceder a escribir el título en este eje vertical. Y también escribimos los números que nos hacen falta para completar las graduaciones. En este caso, vamos a escribirlas hasta quince. Luego, ¿qué sigue? Vamos a ver cómo paso número cuatro tenemos dibujar las barras de tal manera que correspondan con la cantidad que representan. En este caso, vamos a dibujar estas barras. El color rojo lo vamos a dibujar hasta ¿qué número? Hasta el número diez. Porque en la tabla de datos tengo que la cantidad numérica que representa el color rojo es el número diez. Por lo tanto, hasta acá vamos a finalizar esta gráfica o esta representación de gráfica de barra. Muy bien. Entonces, luego, después de haber completado el color rojo, vamos a proseguir con el color azul. ¿Hasta qué número representa el color azul? El número de amigos y amigas representa hasta el número ocho. Es decir que voy a dibujar la gráfica o la barra de color azul hasta el número ocho. Muy bien. Hasta esta parte. Porque si contamos entre cinco y diez, vamos a dibujarla hasta el número ocho. Hasta este punto hay o hasta esta parte hay ocho partes que me representa el número de amigos y amigas. Bien. Luego, el color amarillo. ¿Hasta qué número representa? Hasta el número once. Es decir que después de diez voy a dibujar otra parte o voy a representarlo hasta el número once. Es decir, hasta este punto. Hasta este punto hay once partes en esta gráfica o en esta cuadrícula. Bien. Luego, representaré el número verde. Y el número verde, ¿hasta qué cantidad o hasta qué parte? Vamos a dibujar esta barra. Hasta el número doce. Entonces, ¿cuánto tengo que subir después de una posición, verdad? Quiere decir que hasta este punto llegará la barra del color verde. Y luego, vamos a representar el color favorito de los niños o de los amigos y amigas de Lucía, que es el número dos, el color café. Bien. Entonces, vamos a contar dos posiciones. En este caso, uno y dos posiciones. Y la dibujamos así. De esta manera, hemos dibujado estas barras según lo que nos indican los datos. Y por último, tenemos que dibujar en otros. Y hasta qué punto o hasta qué parte representa estos otros colores. Hasta el número tres. Entonces, vamos a contar tres partes o tres posiciones hacia arriba que representan otros colores. Por lo tanto, tenemos que hasta este punto representa el número tres. Entonces, nosotros de esta manera hemos podido dibujar las barras de tal manera que corresponden con la cantidad que representa. Y por último, como paso número cinco, tenemos que escribir el título de la gráfica. En este caso, es el color preferido. Es así como hemos completado estos datos dibujando barras en este, en esta cuadrícula. Y vamos a ver entonces algo importante. Que no siempre se necesita elaborar las gráficas siguiendo este procedimiento. Lo importante no es el procedimiento, sino los contenidos que lleva la gráfica. Es decir, que nosotros tenemos que ubicar los datos según lo que nos indica. No vamos a, por ejemplo, hubiese sido un error ubicar este color rojo hasta esta posición. Porque no nos indica en la tabla de datos, no nos indica que es hasta el número cinco. Sino que nos indica que es hasta el número diez. Esto es lo que nos está diciendo. También tenemos como nota lo siguiente, que hay que dejar el espacio entre barras para que no se pegue. Podemos observar que entre la barra de color rojo y la barra de color azul hay un espacio. Es decir, que no están pegadas. También podemos observar que hay espacio entre la gráfica de color azul y amarillo. Al igual que en las siguientes barras. ¿Y por qué se dice eso? Porque las gráficas que tienen las barras pegadas se llaman histogramas. Podemos observar en pantalla que tenemos un histograma en donde estoy señalando. Y tienen diferentes sentidos. Al momento de ubicar los datos de una tabla o de una encuesta o de una investigación y representarlos con gráficos de barra. Tenemos que colocar esta barra de modo que no nos queden pegadas. Porque si no, si nos quedan pegadas, esto es un histograma y nos da otro sentido. Bien. Entonces, a manera de conclusión, tenemos lo siguiente. Que este tipo de gráfica que nosotros hemos estado trabajando se llama gráfica de barra. Es así como se llama este tipo de gráfica. Y la escala de las cantidades, en este caso, la representamos en el eje vertical. Y el tipo de color favorito de cada niño y niña se ha representado en el eje horizontal. Bien. Entonces, de esta manera hemos llegado al final de esta clase. Espero que sigamos poniendo en práctica todo lo aprendido. Gracias por su atención. Les espero en la próxima. Y bendiciones. Gracias. 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 Gracias.